Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sacando la Basura. Hoy hablaremos de la película Incubus, el experimento. Incubus, el experimento. He decidido dividir esta película en dos episodios porque el guionista se ha esmerado tanto en escribir un guion de mierda que no lo puedo poner a parir solo en uno. En este primer episodio hablaremos de la introducción de la película, donde seguiremos a seis jóvenes gilipollas desde su repentino accidente en coche hasta un edificio abandonado. Y ahora vamos a ver un pequeño flash forward para poder entender mejor la situación. ¿Te das cuenta de que es la última vez que vamos a hacerlo? ¿Qué? ¿Morir a la intemperie? Ya me entiendes. Acampamos aquí desde que éramos niños. Todos coincidiremos en que lo que nos han querido aclarar es que estos tíos son los expertos campistas que van de acampada, ¿no? La película comienza cuando los seis jóvenes tienen un accidente en coche. Que se ve que es tan caro recrearte el accidente, que te sacan el coche ahí ya todo volcado, a lo postizo. Y a partir de ahí, pues comienza a desarrollarse la trama. La protagonista de la película es esta rubia, Tara Raid. Seguro que la reconoceréis de American Pie. Porque yo no creo que la reconozcáis de la otra docena de pelis de mierda que ha hecho. Entonces tenemos un coche roto, comienza a hacer frío y ninguno de los móviles de los seis chavales tiene cobertura. Esto es normal, porque ahí en Estados Unidos tú puedes tener un puto móvil en la mano y en la otra mano una antena de telefonía y ni aún así tener cobertura. En fin, para comenzar a movernos nos enseñarán el único atisbo de inteligencia que veremos en toda la peli. Si bajamos por aquí, llegaremos a la carretera antes de la noche. Quizá haya cobertura y alguien nos recoja. No queremos estar aquí cuando anochezca. Esto está bien, son unos tíos que van de acampada todos los años y al menos uno de ellos sabe leer un mapa y trazar un plan de emergencia. Es lógico. Pero al segundo de esto nos presentan el típico cliché de niña caprichosa que siempre quiere que se cumpla su voluntad. Tú haz lo que quieras, yo me quedo en la furgoneta. Vale. Lo que pasa es que los otros pasan de su puta cara y se piran. Es normal. Y entonces la chica no justifica su decisión. No voy a caminar por el bosque con estas botas. Cariño, venga. Me costaron 500 dólares, ¿vale? Pero ¿quién coño se va de acampada con unas putas botas pijas de 500 pavos, tío? ¿Quién? Es que se puede ser más inútil, tío. ¿Se puede ser más inútil? Que era una pregunta retórica. Pero sí, se puede. Se puede. Porque justo después de que la pija se trague su orgullo y siga el grupo, el tío que sabe interpretar un mapa con total normalidad, suelta a esta perla. ¿Dónde estamos? No importa. Pero ¿cómo que no importa, tío? ¿Qué quiere decir con que no importa? Claro que importa. Si no sabes dónde estás, no puedes saber dónde tienes que ir, tío. ¿Que estamos tontos o qué? Pero esperaros, que el tío no se cansa de soltarlas. Mira las curvas del camino. Si atravesamos el bosque, llegaremos antes. No, tío, no, no es verdad. Cualquier senderista aficionado te dirá que nunca, nunca hay que salirse del camino bajo ninguna circunstancia, tío. Bajo ninguna puta circunstancia. Pero es que lo mejor está por llegar, ¿eh? ¿No tendríamos que haber llegado a la carretera? ¿Cómo quieres que lo sepa? Yo es que flipo, tío. Yo es que flipo. El tío este acaba de digievolucionar a idiota crónico. Hace un rato parece que se ha ido a leer un puto mapa y ya no tiene ni puta idea dónde está. ¿Vosotros os imagináis que estos seis peleles se cruzan por y por el medio del bosque con Bear Grylls? Take a look. Six assholes. They will give me the energy I need to survive over this film. En fin, que al alumbrear a sextos se les hace de noche. Y vosotros recordáis a la pava esta con cara de empanada que decía que iban de acampada, ¿no? Acampamos aquí desde que éramos niños. Bueno, pues no llevan tienda de campaña, tío. O sea, se van todos los putos años de acampada y no llevan tienda. No, en serio. O sea, ¿qué coño les enseñan en la escuela a estos chavales? Que es que están muy idiotas. Están muy idiotas. Yo estoy ojiplático. Ojiplático. Bueno, yo cuando pienso que estos chavales la van a palmar de frío o se los van a comer los coyotes o cualquier mierda, se encuentra un edificio abandonado ahí en medio del bosque rodeado por una valla. Aquí uno de los tíos, que parece que razona un pelín, dice... Ir con cuidado, que puede estar electrificada. Y entonces supongo que todos recordaréis aquella famosa escena de Jurassic Park en la que el tío coge un palo y lo tira contra la valla para ver si está electrificada. Bueno, pues aquí no lo piensan. Parece que no. Vale, vale. No estaba electrificada, ¿vale? No lo estaba. Pero si lo llega a estar, ¿qué tío? ¿Qué haces? Sí que está electrificada. A continuación de tal gilipollez ocurre lo siguiente. ¿Se te ha ocurrido que puede haber una entrada? No, no. ¿No ves que no? Que al chaval no le da. No se le ha ocurrido lo del palo, se le va a ocurrir buscar una puerta, tío. Pero es que esto no es lo fuerte. Lo fuerte es lo que viene luego. ¡Hola! Llaman a la puerta, tío. A la puta puerta. O sea, después de haberte cargado la valla, llamas a la puerta. ¿Y si te abren qué, tío? ¿Si te abren qué? No, mira, es que nos hemos perdido, ¿sabes? Y he visto la valla y no se me ha ocurrido buscar una puerta y me la he cargado. Pues no te dejo entrar, tío. ¿Qué quieres que te diga? No te dejo entrar. Por suerte para los idiotas, no responde nadie. Se suben al techo, rompen una claraboya y dicen... Bien, entremos. Y entran. Pues nada, no llevan tiendas de campaña, pero empiezan a sacar de la mochila material descarada a casco porro. Sacan sus cuerdas, sus arneses, sus mierdas, pero para escalar todos los 8000 que hay. Y nada, y de uno en uno se pueden bajar por la claraboya adentro del edificio. Los primeros en bajar son la prota y su hermano. Y mientras bajan el resto, pues los tíos se pueden investigar a los cubidú. Joder. Dirán que lo hicimos nosotros. No, tío. ¿Has tocado algo? Pues no toques. No toques. Si no has tocado nada, no te van a culpar de nada, tío. Tú no toques. Y mientras pasa esto, aún quedan dos por entrar y ocurre lo siguiente. Baja tú primero. Y se pira. Cuidado. Zasca. Que menudo leñazo se ha pegado el pringao. Pero bueno, que no le ha pasado nada. No os preocupéis. El tío se levanta y como si nada. Y nada. Entonces tenemos ahí al Club de los 5, atrapados en el edificio sin poder salir. Y desde este punto comenzaremos el siguiente episodio. Y ya sabéis. Como decimos aquí, en Sacando la Basura, para ver buen cine, primeros de tragar, mucha mierda. Hasta el próximo capítulo, amigos. Y ya sabéis.